Música Estoy en el norte de Dinamarca, estoy haciendo una visa Working Holiday, una visa que te permite estar un año en Dinamarca, de ese año se pueden trabajar 9 meses, yo estuve 9 meses en Copenhague viviendo y trabajando allí, y ahora me encuentro aquí en el norte en una casa rural, y me encuentro haciendo un Workaway, no sé si conocen o escuchaban hablar de Workaway, pero es básicamente una plataforma en la cual te permite trabajar a cambio de alojamiento y de comida, generalmente son trabajos rurales o trabajos en granjas, cuidar niños, trabajos en hostels, la verdad que hay muchas muchas alternativas, y es una forma de viajar barato, ya que a uno le dan el alojamiento y la comida, a cambio de 5 horas de trabajo durante 5 días a la semana, ese es más o menos el esquema general de Workaway. Música En mi caso en particular, estoy haciendo un Workaway, en lo que se conoce como un Open Garden, es un jardín abierto, un jardín abierto a la comunidad, es decir que cualquier persona que anda por acá por esta zona, atrás de este jardín hay una bicicenda, por lo tanto hay bastante gente que viene a pasear acá o sale a correr, y cualquier persona que quiera puede quedarse acá a pasar el día, puede hacer un picnic, puede venir a acampar incluso, y nosotros como Workawayers, voluntarios, que trabajamos acá en este jardín, somos los encargados justamente de mantener este lugar, hacer un poco de jardinería, hacer cosas de carpintería, hacer proyectos de arte también, hay un montón de actividades, por ejemplo en este mes que yo estuve aquí, estuvimos trabajando con este proyecto que les voy a mostrar, son estas flechas, con los nombres de cada una de las ciudades, de los voluntarios que estuvieron acá a lo largo de los tres años que comenzó este proyecto, estuvimos trabajando, se puede ver allá, como una casita de un hobbit, estamos todavía en ese proyecto, arreglamos toda la parte de jardinería, los árboles, se puede ver también esa entrada, la estuvimos arreglando un poco en algunos momentos, limpiamos toda esa cerca, que estaba con muchos pastos altos, así que también estuvimos trabajando con eso, y todo el tiempo va surgiendo nuevos proyectos, la verdad que una experiencia súper recomendada para hacer, aprendí un montón, hice cosas que nunca había hecho en mi vida, albañilería, hicimos la casita y el hobbit tiene como una pequeña pared, esa la hicimos nosotros, así que todo suma, todo sirve para aprender a hacer cosas nuevas. La idea del Workaway no es solamente esto de viajar económico y ahorrar dinero, sino que también está bueno como un intercambio cultural, porque durante todo este mes nosotros estuvimos viviendo y compartiendo directamente con una familia danesa, haciendo muchas actividades con ellos, trabajando con ellos, y en nuestro caso particular está bueno el sistema de acá, porque ahí acaba de sonar la campana justamente para ir a cenar, es la hora de la cena, así que cenamos con ellos, al mediodía y en el desayuno estamos solos, pero después cenamos con ellos, después de comer jugamos a las cartas, salimos a pasear, hacemos actividades juntos, igual los fines de semana, vamos a ver partidos de fútbol de su hijo, realmente estamos viviendo dentro de la casa, aprendiendo un montón, cosas nuevas, comiendo cosas típicas danesas, así que una experiencia súper recomendada.